hola qué tal buenas tardes bienvenidos a este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal de teoría del diario digital conclusión bueno acompañándolos como siempre y con temas que tienen que ver con con la realidad con esta realidad que cotidianamente compartimos todos los argentinos y que nos tienen ciernes en torno a cuestiones que parecen ser que desde la historia es un mecanismo repetitivo en el cual casi siempre los argentinos después de grandes a ver decisiones que se toman no por lo buenas por supuesto en dentro de lo que son los gobiernos neoliberales liberales que usted escuchó a veces con catalogaciones vinculadas con los chicagos boy como en el caso de josé alfredo martínez de voz el consenso de washington en donde prácticamente se puede decir de que domingo felipe caballo usted lo debe recordar hoy es un día trágico para la república argentina vinculado con lo que nosotros conocimos como los hechos del 2001 allí donde un corralito bueno se llevó puesta a 35 personas lo que me gustaría reflexionar en este sentido es que no sé qué es lo que pasa con el sistema financiero porque eran ellos quienes retenían y en dentro de lo que es la nómina de la retención también hubo gente dentro de la justicia que se encargó de negar aquellos recursos que la población o que aquellos afectados muchas veces demandaban para poder obtener sus ahorros no tuvieron suerte también muchos de ellos tenían sus ahorros con una previsión la posibilidad de encarar cirugías con la posibilidad de terminar de pagar algo con la posibilidad de concretar también porque no alguna operación que tenga que ver con algún logro obtenido producto de su esfuerzo de su trabajo pero de todo eso no tenemos nada y y parece ser que todo pasó pero los muertos están los que quedaron dañados están los heridos están y los responsables rara rara vez aparecen pero bueno esto fue un ciclo de endeudamiento que comenzó la república argentina usted ya lo sabe le hemos hablado avellaneda ribadavia bla 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 queremos ver lo más reciente porque lo más reciente creo que lo que da tela para cortar y da tela para cortar desde que se estatizó la deuda privada esa deuda privada que domingo felipe caballo decidió que la pagáramos nos todos nosotros hacia aquellas personas o aquellos empresas o cuyos titulares también fugaban sus dineros afuera se endeudaban afuera y bueno buscaban a través de sus negocios que nosotros los estúpidos de siempre le paguemos la deuda hoy parece ser que es lo mismo a nosotros nos gustaría dirimir o nos gustaría saber si están así y si es que existe esta modalidad aunque aparentemente no hubo nada firmado donde se diga que se está estatizando la deuda si podemos sospechar de que tal vez haya algún mecanismo alguna herramienta algún artilugio de carácter legal que le permita a los privados hacerse de esos beneficios de una manera non santa y que nos lleve nuevamente a tener que ser nosotros pagándolo hoy con todas las carencias que tenemos pero también con las carencias que pueden llegar a venir el futuro por ese mismo motivo estamos vamos a hablar con alejandro lópez miele quien es economista y quien nos va a poder contar de qué se trata esto creo que usted sabe lo ha visto participar en este ciclo en varias oportunidades pero fundamentalmente me gustaría remitirme a la persona de él en este sentido ha sido últimamente fuente al menos dentro de lo que es su pensamiento respecto de lo que ha investigado donde muchos colegas han abrevado como forma de tratar de explicar esto entonces dijimos bueno vamos a la fuente y de allí en más nos vamos a hacer nosotros vamos a enterarnos y establecer nuestro propio criterio que tiene de a ver la dimensión del daño que podamos imaginar si no es así bueno nos vamos a tener que quedar tranquilos caso contrario la preocupación llegará y después bueno veremos cómo sigue esta historia buenas tardes alejandro como te va buenas tardes aldo cómo estás vos cómo están tus oyentes o televidentes yo entiendo que bien a veces no quedan todos contentos cuando empezamos a hablar de estos temas pero por lo menos es viste este cliché yo te lo hice después no diga que no lo sabía y además te lo queremos avisar haciendo una retrospectiva y recordándotelo porque después cuando vas a votar no podés alegar tu propia torpeza entonces entonces hay que empezar a hacerse cargo de las cosas que hace uno y de las situaciones que va generando cuando se desentiende a través de la materialización del voto la elección de un proyecto político que no es sólo político sino que es económico y que tiene que ver hasta con lo más nimio de la cotidianidad por eso queríamos preguntarte a vos cómo estás viendo todo que estás leyendo de estos últimos acontecimientos y después si vos querés nos vamos de lleno a esta presentación que hacíamos respecto de qué está pasando con los dineros que por allí recauda el estado nacional en concepto de impuestos de regalías de retenciones y cuál es el mecanismo por el cual las empresas hoy están teniendo tanta suerte frente a la que nosotros no tenemos parece ser de que es directamente proporcional como bien vos dijiste hoy es un día muy especial un día como hoy hace 20 años el país estaba dando vueltas yo vivía a la vuelta de brucman este y esa noche este entre jueves y viernes 19 y 20 fue bastante brava la situación este estaba toda la montada hubo mucha represión bueno en realidad la historia se conoce y como bien vos dijiste parece como que estuviéramos de manera cíclica en la historia no como una especie de mito del eterno retorno y donde 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 siempre volvemos al mismo punto sin embargo eso no no es así yo creo que hay de alguna forma bocanadas de aire fresco al macrismo juntos para el cambio no no supuso en el 2019 que iba a tener la paliza que que tuvo y entregar el poder cuando algunos suponían que se constituía una especie de nueva hegemonía de derecha de una derecha civilizada que como nosotros sabemos poco tuvo de civilizada y bastante de entrega no si nosotros vemos la expectativa de lo que puede pasar en brasil con lula y vemos también que puede venir un cambio y si nosotros analizamos lo que pasó ayer en chile cuando un muchacho de 35 años este da vuelta tantos años de neoliberalismo da vuelta a una una elección que que estaba había los medios de comunicación y el poder concentrado este destinado a dárselo a sectores fascistas en en connivencia con sectores neoliberales me hace a mí resignificar qué está pasando en la argentina desde que asumió alberto fernández qué está pasando de los últimos meses donde se nota y y lo podemos ver un gran disciplinamiento o un intento perdón de disciplinamiento de parte del poder real respecto al tipo de cambio respecto a los excedentes económicos y el colmo de los colmos lo que nosotros vivimos la semana pasada mediante tres acontecimientos que me parece que son centrales el primero lo que significó la inconstitucionalidad de una medida del año 2006 vinculado al consejo de la magistratura o sea una intervención directa de un poder del estado o sea del poder de la justicia de la corte suprema de justicia sobre una medida tomada hace 15 años lo que pasó con el presupuesto que pasó con el presupuesto 2022 que después podemos hablar hasta con detenimiento de esto que no 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 tuvo ni más ni menos que el objetivo de meter un pano en la rueda de la negociación con el fondo monetario internacional que está intentando llevar adelante el ejecutivo y del cual precisamente la oposición que pone el pano en la rueda es el principal responsable no porque es el que tomó ese 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 préstamo y respecto y el tercero que si bien es un trascendido yo no escuché todavía ninguna negativa o digamos o alguna alguna cuestión al respecto aparentemente un diputado de junto por el cambio habría bajado a eeuu para más o menos de manera paralela lo que hizo caballo en el año 1988 este intentar que el fondo monetario y el banco mundial corte la asistencia financiera a la argentina de forma tal de ahogar al gobierno y nosotros ya sabemos que pasó en 1989 no estos tres hechos son de una gravedad institucional este inusitada pero a mí me parece que hay que tratar de entenderlo resignificando esta cuestión de la elección de qué significa geopolíticamente los cambios que se están dando en américa latina y como los sectores concentrados que tienen el poder que tienen el poder de los medios de comunicación están intentando dar vuelta a la taba cuando efectivamente el pueblo está cada vez peor la distribución del ingreso es cada vez más regresiva los índices de pobreza son cada vez más altos la movilización de hacer el chile fue una cosa este realmente que podríamos denominar como un acontecimiento no sin duda un acontecimiento político y estaría bueno saber cómo están haciendo la lectura desde afuera de lo que está pasando en latinoamérica y como sus representantes internos que en general lo vemos en argentina como forma de oposición están intentando poner el palo en la rueda porque creo que es importante entender lo que significa el rechazo del presupuesto es el presupuesto no se puede volver a tratar hasta el año que viene o sea dejar sin esta ley digamos al ejecutivo tiene dos dimensiones que alguno lo puede haber como una si lo quiere ver conspirativamente como una especie de relación win-win porque por un lado paradójicamente el gobierno tiene que prorrogar la vigencia del presupuesto dos mil veintiuno cuyos valores producto de la inflación quedan muy atrasados por lo tanto el poder ejecutivo gana muchísimos grados de discrecionalidad presupuestaria respecto a cómo gastar porque porque por porque la estructura impositiva argentina es muy dependiente de la inflación porque es muy dependiente del consumo entonces para poner un ejemplo si uno ve el interanual de la recaudación impositiva aumentó el 65 por ciento anual muy por encima de la inflación porque el país también creció aproximadamente un 10 por ciento el el iva creció la recaudación del iva interanualmente creció el 70 por ciento los combustibles el 87 por ciento y fundamentalmente lo que más creció porcentualmente fue precisamente volviendo a lo que vos estabas mencionando hace un rato todos los derechos de exportación fundamentales retenciones ahora qué es lo que ocurre si bien el ejecutivo ante esta caída del presupuesto gana grado de libertad respecto a la discrecionalidad resulta que lo pierde en otro sentido porque porque hay un montón de resoluciones que se tomaron en diciembre del dos mil diecinueve con la ley de emergencia social que por ejemplo incluía el tema de las retenciones que se vencen a fin de año o sea que para poder este subir las retenciones o poder incluso mantener ciertos valores el ejecutivo va a tener que mandar una ley especial al congreso que sabemos con la dificultad que va a ser aprobada otro ejemplo el ejemplo de los bienes personales o sea usted vos sabés que ahora se presenta una nueva ley el viernes se va se va a discutir precisamente para aumentar el mínimo llamémosle no imponible de dos millones a seis millones de pesos de los sectores más privilegiados porque es cierto que alguien puede decir y bueno dos millones de pesos es una clase media no tendría por qué estar pagando impuestos es cierto eso pero centrar la atención en este punto parece un poquito fuera de lugar no de parte de la oposición pero hay otro punto no solamente retenciones bienes personales que da la pauta de por qué pasó lo que pasó el otro día los medios de comunicación batieron el parche respecto al discurso de máximo como si máximo hubiera dicho algo que no dijo anteriormente mencionó quienes habían sido los responsables del endeudamiento más importante que tuvo la argentina en toda la historia y su irresponsabilidad que estaban teniendo en ese momento respecto a lo que se estaba a lo que se estaba votando y se indignaron etcétera etcétera pero lo que no se dice es que hay otro problema que es el artículo 115 de lo que iba a ser digamos la ley de presupuesto aprobar porque permitía que el ajuste por inflación para las sociedades se haga por tercios porque se podía hacer en el ejercicio 2021 en su totalidad que significa en términos prácticos que las empresas iban a tener que pagar más ganancia ahora ahora no ahora les van a permitir ante la caída del presupuesto les van a permitir imputar el 100 por ciento del ajuste por inflación entonces poner excusas respecto a supuestamente las ofensas políticas son ridículas el motivo por el cual se cayó el presupuesto es estrictamente estructural y que tiene que ver con la posibilidad que va a tener la oposición de vender sus votos ley por ley poder negociar más cosas ley por ley y la dificultad que va a tener el ejecutivo en adelante de poder llevar adelante políticas públicas digamos en favor del pueblo no sí sí claro algo de eso escribí la semana pasada respecto de lo que pude ver en algunos de los corrillos allí de del congreso específicamente la cámara diputado algo que incluso charlamos con vos y bueno de allí de que nadie se comió este amague al menos quienes estábamos ahí en el ámbito parlamentario respecto de que esto se debía a una situación de enojo circunstancial cuando cualquiera sabe que se ha presenciado más de 10 sesiones se dan cuenta que se dice en cualquier cosa pero lo acordado el labor para la labor parlamentaria lo acordado excepto que se deje abierto el temario para debatirlo dentro del recinto nadie se enoja por una disputa digamos vota en contra por una disputa con un tercero una tercera persona por más que lo haya aludido políticamente o personalmente porque este es un tema de bloques no es un tema de de interpersonal entonces es lo que uno de alguna forma lee y te agradezco esta aclaración porque también me ayudaste en este sentido a interpretar hacia dónde estaba apuntando la cosa uno interpretaba que también estaba vinculado con algunas materias en tema de subsidios no pero bueno llega algo más y algún condicionamiento de carácter institucional al menos en términos de lo que es la mecánica parlamentaria sin duda bueno también está el tema de camisa o sea en realidad son muchos temas que a partir de ahora se van a tener que tratar de manera individual o sea que los niveles de negociación ya no dejan de ser colectivos y este respecto a la ley de leyes sino que en definitiva este ya digo por un lado el ejecutivo gana discrecionalidad respecto a las posibilidades de gasto pero por el otro va a ser más difícil poder instrumentar ciertas políticas públicas o sea a mí me parece que es desastroso digamos lo lo que ha ocurrido pero bueno este a mí me parece a mí me parece que el tema es cómo sigue la cuestión porque esto también hay que verlo esta cuestión de lo que algunos denominan golpe blando digo por la cantidad de digamos de circunstancias y de cosas que intentan debilitar al gobierno se da en un contexto de debilidad este financiera y que tiene que ver precisamente con el tema del acuerdo con el fondo el año pasado el gobierno logró reestructurar este con entre comillas algo de ayuda del fondo presionando a los fondos de inversión para que acepten la propuesta una reestructuración de deuda que si bien tuvo poca quita fue bastante positivo en términos de que bajó prácticamente a la mitad de los intereses promedio que hay que pagar a lo largo de la historia y se patearon los vencimientos en adelante después venía el tema del fondo monetario la famosa deuda de los 45 mil millones de dólares que tomó el macrismo precisamente para bancar su propia reelección para abastecer de dólares a los fondos de inversión que vinieron a la argentina a hacer timba financiera y carly trade y fundamentalmente para ayudar a sus amigos no ahora ese crédito hay que verlo en el contexto de la presión que hizo eeuu sobre el fondo monetario en ese momento estaba tram como para que la argentina fuera su propio enclave o sea sin duda el crédito tuvo un componente centralmente político y geopolítico argentina iba a ser el enclave argentina es el destinatario de muchas inversiones muy importantes de estructuras este con rusia con china aproximadamente por 100 mil millones de dólares y de alguna forma en el contexto de la guerra comercial eeuu china era un problema esta situación de hecho bueno brasil también recibe muchas inversiones este chinas lo cierto es que el fondo monetario internacional dio un una cantidad de dinero en un acuerdo stand by absolutamente inusitado no solamente le dio argentina el 1300 por ciento de la cuota que argentina tiene en el en el fondo monetario internacional sino que se lo dio a una tasa excesiva hay que pagar aproximadamente el 4 por ciento anual cuando las tasas que el fondo monetario está cargando ahora a países que entre comillas hacen los deberes es el 1 por ciento o sea que los sobrecargos prácticamente representan arriba de mil millones de dólares anuales para la para la argentina y cuya devolución era absolutamente imposible porque se concentraba en dos años entre el dos mil veintidós y el dos mil veintitrés entonces entonces esto este este préstamo no solamente fue la fuente de fuga de capitales central para darle salida a estos fondos de inversión y para darle salida a aquellos que habían venido a timbear a la argentina sino que además era la forma de garantizar o bien la reelección de macri y la continuidad de ciertas políticas o bien el disciplinamiento de un gobierno de otros signos que es exactamente lo que estamos viviendo ahora y ese disciplinamiento se puede ver en los grandes números y voy a enganchar esto que estoy diciendo aldo con el punto central desde que asumió alberto fernández digamos si tomamos todo el 2020 hasta octubre del dos mil veintiuno que es donde están los datos oficiales si el saldo cambiario de la balanza comercial y de servicios argentina fue positivo en 18 mil 500 millones de dólares y esto tiene que ver con fundamentalmente el ajuste gigantesco que ya había instrumentado vía el acuerdo con el fondo monetario internacional el macrismo y también de las medidas cambiarias la digamos la la anulación de las medidas de liberalización que había tomado el macrismo quiero decir regulaciones cambiarias que este impiden comprar libremente dólares por ejemplo o regular lo que los importadores pueden o no pueden comprar se consiguió un superávit extraordinario ahora en el mismo lapso argentina perdió cuatro mil quinientos millones de dólares de reserva cuando uno se mete en la en los números como para poder entender cómo es posible que la economía argentina haya producido en este periodo 18 mil 500 millones y se hayan perdido reservas aún entrando plata del fondo monetario internacional y algo un poquito de inversión extranjera directa la prueba está que 11 mil digamos de esos 18 mil se fueron en intereses y más de la mitad de estos 11 mil fueron intereses del sector privado de deuda del sector privado que existía voy a intentar recapitular para no confundir demasiado pero tema central el primer tema reestructuración de la deuda en manos del privado de los bolistas segundo tema la reestructuración con el fondo monetario internacional que es el que no quiere aceptar obviamente por lo que se se lee digamos en su propia corresponsabilidad respecto a este empréstito y hace que la argentina tenga que estar mendigando una baja en los sobrecargos o un este o un estiramiento en los plazos de devolución cuando en realidad esto iría de suyo no y el tercer punto es el punto del cual no se habla cuál era el stock de la deuda externa privada sobre el fin del 2019 y el número supera por lejos lo que creo que las estimaciones de lo que es la economía argentina este podría uno inducir estamos hablando de 80 mil millones de dólares donde más o menos la mitad es deuda comercial y la otra mitad es deuda financiera cuando hablo de deuda comercial hablo de por ejemplo adelanto de importaciones hablo de prefinanciación de exportaciones ahora cuánto de esos adelantos de importaciones que se está debiendo son genuinos cuánto realmente son truchos cuánto obedecen a triangulación de operaciones con otros países eso por un lado y por el otro lado lo que es la deuda financiera porque la deuda financiera también tienen que ver con préstamos en muchos casos de las casas matrices a sus sucursales acá en argentina o sea que uno lo también lo podría definir como un autopréstamo de manera tal de poder esconder en un contexto de control cambiario donde las empresas no pueden remitir utilidades al exterior una forma alternativa de remitir utilidades al exterior lo cierto lo cierto es que si uno toma en el periodo que yo mencioné 2020 hasta octubre del 2021 el pago de intereses de deuda externa privada más el pago de capital de deuda externa privada llegamos a los 16 mil millones de dólares de los 18 mil 500 que había generado la economía argentina esto sumado también a factores de fuga y a otros factores digamos que van que fueron drenando las reservas pero el punto central no ha sido ni los intereses de deuda que se pagaron a los bonistas en este periodo que por supuesto existieron ni los intereses también que no fueron pocos al fondo monetario internacional sino precisamente la carga de la deuda externa privada sobre las espaldas del país bien ahí cuando que está esta carga sobre las espaldas del país cuando decimos es una carga que en lo coyuntural ejerce bastantes limitaciones como para que el gobierno pueda desarrollar políticas públicas y dar respuesta a su montón de demandas sociales y en caso que hubiese un plan que esté en marcha no poder atender los lineamientos de la materialización o la concreción de esas pautas que hoy por hoy uno lo puede ver si se quiere la construcción de viviendas lo puede ver en las obras públicas y al no contar con ellos seguramente le impide a ver cumplir con esas obligaciones cuando nosotros lo medimos la coyuntura como como está como lo que es este impacto en la economía de todos los días y si lo miramos hacia adelante que que tenemos que pensar o que o que mirar bien respecto de lo que si esto va se va a convertir o es una deuda de alguna forma se ha estatizado pero otra manera bueno el tema es haber no es exactamente lo mismo y una estatización de deuda porque existen regulaciones cambiarias claras de parte del central por ejemplo en la en la parte de pago de deudas financieras hubo una limitación este se pagan hasta un millón de dólares pero por ejemplo aquellos montos que son muy importantes el central se compromete a las empresas que tienen vencimiento en el corto plazo hablando de dólares asistir en el 30 por ciento de ese monto en tanto y en cuanto reestructura en el otro 70 a más de dos años aún con esta limitación que se puso en septiembre del 2020 el drenaje es permanente de liquidación porque con el dólar a 100 pesos las empresas que no pueden digamos remitir este utilidades al exterior directamente cancelan deuda y precancelan deuda por lo tanto el drenaje es permanente eso es una realidad también algunos vivos han querido adelantar importaciones o sea todo lo que podían más allá de si embarcaba si no embarcaba el central también tuvo que poner un límite muchos en muchas empresas empezaron a precancelar deuda con sus matrices bueno sacó el central sacó una resolución donde no se puede digamos acceder al mercado único libre de cambio para cancelar deuda con empresas vinculadas o sea el central también corre la situación o analizando la situación ahora pese a toda esta este andamiaje normativo de limitaciones el drenaje existe y el drenaje existe porque el monto de lo que estaba en juego en términos de deuda externa privada era muy grande ahora es esto fue por eso yo decía que esto esto es de lo que no se habla o de lo que no se habló en su momento o sabes que uno de los porcentajes más importantes de deuda también tiene que ver con las empresas mineras claro que por supuesto en algún momento van a querer remitir o devolver esa deuda y muchos obviamente lo están haciendo pero también hay otro punto que me parece que es importante no cuando se habla de deuda sí y que tiene que ver la distribución interna en el país porque nosotros obviamente vamos a defender por ejemplo en la negociación con el fmi lo que creemos justo porque porque hablamos de corresponsabilidad política y económica de los cuadros del fondo monetario en el préstamo de la presión que hizo eeuu como accionista mayoritario del fondo para que sobre el fondo digamos para que le dé el préstamo a la argentina y lo que nosotros no estamos viendo y esto me parece que es este central es que pasa endógenamente porque desde afuera hay una realidad argentina no es deudor del mundo argentina es acreedor del estos números que publica el indec que tienen que ver con las cuentas internacionales muestran que argentina tiene una posición neta en divisas positivo de 127 mil millones de dólares a mitad de este año pero cuando uno ve la distribución interna de este de este número se ve que el sector público sea banco central y y sector público debe 88 mil millones de dólares con un sector privado que es acreedor en el mundo de 218 mil o sea esa fuga constitutiva que nosotros tenemos dentro de lo que ha sido el sistema instaurado en la dictadura militar a partir de la ley de entidades financieras y a partir de la desregulación total de la economía todavía tiene impacto por los distintos ciclos que ha tenido que nosotros hablamos los 90 el ciclo macrista en una en una distribución de lo que es la posición neta internacional en divisas absolutamente irregular qué quiero decir tenemos argentinos muy ricos y la deuda está en cabeza de todos nosotros se entiende se entiende ahora a alejandro visto los condicionamientos heredados vista la situación de pandemia entendiendo por esto de que acá hay que evidentemente repensar y que esta mecánica no puede seguir adelante porque ya vemos cuáles son sus efectos qué es lo que se impone como para poder dar un alguna respuesta a este mecanismo de drenaje que es permanente que debe hacer el gobierno que debe hacer el titular del palacio de economía o que debe hacer el parlamento en conjunción con a ver el congreso de la nación más allá de que se trate de una batalla ciclópea y que posiblemente a ver va a salir notablemente dañado en términos de disputa política y que se le va a dificultar poder parar todo esto porque sabemos que la oposición hoy por hoy ya no nos llamemos al engaño ya sabemos a quienes están de alguna forma protegiendo o para quienes trabajan si no disculpame es vos hablabas de labor ciclópea y es es tal cual pero sabes dónde está el problema de la labor ciclópea pretender darle una solución financiera a un crédito político o sea es imposible porque efectivamente si uno no parte de la raíz política del crédito que el fmi le dio la argentina no va a tener ninguna solución aún dando vamos a suponer que la negociación argentina tiene éxito están los sobrecargos pero a argentina empieza a pagar después de 45 años se van a concentrar los vencimientos que hay que pagarle al fondo monetario internacional con los vencimientos privados lo cual va a demandar arriba de 12 mil millones de dólares este que también es un monto absolutamente impagable a menos que argentina vuelva a los mercados internacionales y este es el de la cuestión y este es el que del disciplinamiento lo 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 volcaba esto sobre el tema de los mecanismos en los cuales las empresas hacen lo que están haciendo no estaba hablando del fondo en el fondo bueno como hacemos para que esto no se siga repitiendo bueno digamos el central tiene mecanismos regulatorios como para ver la orgía del macrismo en términos de deuda pública tuvo también su correspondencia con la orgía de deuda privada ahora el problema fue no haberle puesto el cascabel al gato a tiempo entonces ahora digamos se trata y entiendo digamos de la dificultad del problema que el central vaya poniendo estos parches que yo estaba estaba describiendo por ejemplo la imposibilidad de acceder al mercado único y libre de cambio para devolverle por ejemplo a las empresas matrices aún así como decía como no están entrando dos dólares por cuenta capital nos tenemos que conformar con lo nuestro nos tenemos que conformar con lo que generamos y defenderlo y defenderlo el problema es que vos podés limitar el acceso al mercado un mecanismo sería una una por ejemplo una digregación cambiar y hacer por ejemplo un dólar comercial y un dólar financiero ahora las empresas te dirían una empresa por ejemplo exportadora te diría este yo tengo que liquidar en mis exportaciones a 100 pesos y vos me haces pagar la deuda a 200 entonces este tema es un tema realmente este delicado y que exigiría me parece a mí este la continuidad en el tiempo de estas regulaciones hasta poder normalizar la situación pero hay otro problema respecto al sector externo y a la restricción externa nosotros venimos si bien este año fue de un crecimiento importante vamos a terminar con el 10 o el 11 por ciento venimos de un año espantoso que fue el año pasado que digamos heredando la recesión macrista la fuerte recesión macrista de los últimos dos años junto con la pandemia la estructura productiva argentina es muy muy demandante de dólares fundamentalmente la industria entonces hay algo que se llama elasticidad por cada punto por ejemplo que crece el pb y las importaciones crecen tres puntos entonces qué pasa cuando argentina crece mucho es muy demandante de dólares y ese saldo comercial positivo que yo describí antes se empieza a agotar si vos a eso le sumas la deuda que vos tenés que pagar en términos de intereses y en términos de capital es como que se te estrangula la situación y te obliga a tener que recurrir a los mercados internacionales para que te presten o sea tomar deuda para pagar deuda vieja la paradoja del deudor eterno esa es la herencia que nosotros tuvimos de los ciclos neoliberales que tuvimos en la argentina desde la dictadura militar y del cual el macrismo fue el tercer intento de restauración el primero la dictadura militar y el segundo los 90 sí 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 claro bueno hay justo lo que estamos viendo josé alfredo martínez de hoz y jorge rafael videla para que no quede digamos en el aire y bueno recuerdo por decir alguna charla que hemos tenido digo contarles no es que a la argentina le cuesta hacerse de dólares o mejor dicho importar y tener los dólares para poder a ver traer insumos para determinado tipo de productos esto fue una situación armada esto fue una situación buscada esta fue una situación querida esta fue una situación querida entre un genocida económico y de las personas y en un genocida político como jorge rafael videla tanto jorge rafael videla como josé alfredo martínez de hoz son las dos caras de una moneda que se propusieron destrozar industrialmente a la república argentina reventar las industrias base o aquella mejor dicho para que se ubique en no sólo la parte pesada sino aquellos tipos de de industrias que hacían máquinas no aquellas que hacían máquinas para productos hoy nosotros hacemos productos pero las máquinas las tenemos que comprar por cualquier tipo de sistema de leasing al exterior y depender tecnológicamente de ellos ellos buscaron que argentina sea dependiente en esta materia mataron para sacar y con eso y con eso hacer desaparecer en términos reales y en términos simbólicos al sujeto político los trabajadores que exact que precisamente peronista y destruir y destruir la matriz de la representación del estado de bienestar histórico en la argentina y por otro lado también rifar el capital social que tantos años y tanto sacrificio le costó construir al pueblo argentino esa fue la base de sustentación ideológica de la dictadura militar exactamente bueno sí sí claro desde ya y por eso hay ahí lo que yo a ver quiero destacarlo y rescatarlo esto en términos de lo que está planteando porque a veces no parece esta conexión y dicen bueno parece ser de que tenemos un mal congénito una suerte de estúpidos vocacionales o incapaces para hacer las cosas cuando en realidad no se trataba de nada de esto había que salir a matar a aquellos que de alguna forma representaban ese tipo de resistencia la instalación de este modelo dependiente de esta colonia financiera y factoría productiva y dejarnos inerme frente a los poderes eso sí ellos eran socios de sus mandantes externos y actualmente algunos socios siguen estando en la república argentina buscando que esas políticas se perpetúen y buscando que bueno que pague las consecuencias de todos sus negociados el pueblo argentino en el gobierno anterior aldo vimos hijos y nietos de aquellos y esto y esto no es una metáfora no es esto es esto es un real y por el otro lado no hay que olvidarse de otra cosa digo hace un rato hablábamos del paralelismo entre este diputado que fue hablar en contra del país al fondo monetario internacional y la gestión de domingo caballo en 1988 a ver el desarme de estas institucionalidades neoliberales le costó el gobierno a raúl alfonsín le costó el gobierno a la alianza y le está costando mucho a este gobierno hacer pie precisamente porque es muy difícil lidiar con estas herencias no es sencillo las bombas están puestas le pasó al alfonsín le pasó a la alianza y este le está pasando este gobierno es el desafío de todos nosotros poder sostener este momento tan difícil teniendo en claro lo que hablábamos recién cómo es la historia cómo se van concatenando los hechos para llegar a este presente y cuál es la posición personal y política que tenemos que tener cada uno de nosotros ante ante cada incertidumbre o ante cada problema me parece que está apuesta a la subjetividad y a la defensa de lo de la fidelidad digamos con lo que uno piensa es central en esta lucha perfecto bueno alejandro yo desde ya te quiero agradecer como siempre tu tiempo bueno muy contento de poder volver a retomar lamentablemente con estos temas pero pero bueno eso no quiere decir que es que no sirva eso quiere decir que nos sirve mucho esperemos que no te tengamos que consultar en la próxima respecto de esto mismo pero la realidad argentina siempre marca que la disputa y yo creo que yo creo que se va a dar poco dice todos los meses vamos a estar charlando sobre sobre esta cuestión no 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 queremos digamos tenerle mala onda a quien nos está viendo pero bueno esta es la realidad que nos toca esto es de alguna forma a muchos no le gusta digamos porque le gustan los formalismos creen que el mundo jurídico explica todo y no explica nada al contrario si hay algo que puede explicar el mundo jurídico de hoy de que esto es una perfecta colonia dependiente y hasta que incluso a los que son sumamente legalistas hasta que no erradiquemos tres leyes para siempre de la vida de los argentinos vamos a seguir de esta manera porque nadie va a querer de alguna forma ignorarla porque saben que después la demanda van a venir a través de haber tribunales internacionales entonces si no te alcanza con lo nuestro tenemos también con los de afuera mira cómo es la corte mira lo que dijiste en respecto de este tema vinculado con hoy se me escapó con el consejo con el que no no el que sobre el presupuesto no 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 esto está vinculado con la justicia con el tema del consejo de la magistratura el consejo de la magistratura entonces bueno advirtamos no que esto esta gente no es neutral que tiene socios en todos lados y que están dispuestos a llevarse puesto a cualquiera si es necesario con tal de poder seguir defendiendo los intereses de ellos esto es así es la política es el mundo y el que piense de que se trata de otro idilio de alguna novela no 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 lo es así que bueno quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros hoy alejandro no gracias a saldo un placer para mí estar acá bueno para nosotros también te mando un fuerte abrazo y seguramente bueno vamos a estar en contacto nuevamente buena navidad igualmente ya todos chau 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 bueno escuchábamos alejandro rompes mieles quien nos daba su análisis nos prestaba su análisis respecto de cómo está viendo la realidad hoy día que qué aspectos hay que mirar bien y advertirse de que dónde están posicionados digamos los actores hoy en pugna cuáles son las pretensiones de unos y otros respecto de cómo saquear mejor a la argentina de que se valen quién es su representación política qué proyectos políticos protagonizan hasta dónde pretenden llegar cuál es el final de ese camino para ellos cuál es el final para nosotros digamos es vivir es aunque ellos no le importe en una descomunal piojera esto es de alguna manera el proyecto político o esto que empezó con josé alfredo martínez de hoz y jorge rafael videla cuando decidió pisar la casa rosada a través de un golpe militar le continuó la década del 90 de con domingo felipe caballo carlos men en que se continuó felipe caballo con de la rúa y bueno y los el gobierno anterior de el ingeniero mauricio macri que en términos económicos fue prácticamente un calco de todo aquellos que vimos y que nos llevó a lo que nos llevó bueno nos estamos yendo terminó el capítulo vamos a volver vamos a estar hablando de presupuesto y ya estamos en minutos vamos a ver